Remedios 2 Tuvieron que trabajar llegaron a tener hasta nueve minutos de diferencia máxima A partir de ahí ya sonó la voz de alarma en el pelotón y las opciones se ven reducidas de manera importante. Es un poco complicado, pero bueno, ha salido un día muy bonito y ha salido un poquito muy complicado. Que así sea, ¿eh? En el país vasco, además ya estamos casi acostumbrados a ver ese tipo de etapas. Piense que la gente le piache ver el espectáculo y ayer y última salita habíamos un foto bien, así es, Iván Basuena. Me ha aprovechado cuando se ha inserido a la Máximo Ford, aquí Villere. Estuvo mismo un ingenio. Porche, va a cancelar Italia, León de Perrogo y Tato Sorchalo, Vizcarren y a Madreok, Serguei Blakmutin. El circuito de los Reines, también ese premio especial, como lo del artículo. Hace dos ser en la Mundial y quinto clasificado el año pasado. Má lo goza más, ¿eh? La estrella de la Francia Real, de la venta directa. Fue un espectáculo que queremos. Ya sabéis que a veces hay un peaje que pagar, pero ayer yo creo que el peaje que pagamos fue el que todos deseábamos, la verdad. Sí, yo creo que el espectáculo está por encima de todo. Y ayer pues lo vimos, ¿no? Tanto aquí en meta como en la subida y durante todo el día. Yo creo que fue una etapa trepilante y hoy más de lo mismo. ¡Bien, bien, bien! Oye, te hemos dicho, ayer dices en el periódico que en la línea meta vistes a Dios. Sí, porque la verdad que llevo un año muy malo y son esas victorias que no te esperas. Fue una alegría enorme. Una alegría importante, ¿verdad?, para enamorar. Sí, pero yo creo que la verdad. ¡Bien, bien! ¿Qué te ha dicho tu mujer? Sí, una maldita. Gracias.